Luego de lo que se ha registrado en lo que es una cárcel en el sector del Paraíso, el Hospital Escuela está lleno de personas que de una u otra forma son familiares de algunas de esas personas que han resultado heridos en ese sector. Delma Ordóñez, que es la representante de los parientes de privados de libertad, ha confirmado que al Hospital Escuela son 15 los que han sido ingresados heridos. Pero también nos han confirmado que de los 15, 4 vienen graves. Preliminarmente se habla de que son 4 las personas que han fallecido, las cuales se encuentra el Departamento de Medicina Forense haciendo el levantamiento correspondiente en lo que es aquella cárcel. El hospital en este momento presenta lo que es bastante actividad o bastante seguridad, tanto de la Policía Nacional como de la Policía Militar y del orden público. Como dicen los parientes de los privados, lo único que nosotros queremos es tener información de nuestro pariente, saber si es parte de los heridos o quizás no le haya pasado nada. Pero mientras tanto, hay preocupación y hay terror por parte de todos estos parientes. Y a estas horas de la tarde no tenemos un informe oficial por parte de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Se han hecho las gestiones correspondientes llamando para confirmar, para averiguar, pero nadie ha podido dar detalles todavía. Por eso hemos tenido que trabajar con los mismos parientes de los prisioneros. Lo que sí se puede confirmar es que son 35 las personas que han salido lesionadas, de los cuales 20 están en una clínica que está ubicada en aquella cárcel del Paraíso. Y que 15 son los que han sido ingresados a lo que es el hospital escuela, de los cuales 4 vienen graves según se informó. Y lo otro que queda pendiente es el levantamiento que está haciendo el Departamento de Medicina Forense en aquel sector. No se sabe todavía, pero se habla de que podrían ser 4 las personas que hayan perdido la vida. Y lo otro que se maneja es que hay un enfrentamiento entre lo que es la Mara MS y la Pandilla 18. Desde Tegucigalpa y para las redes sociales de Canal 6 les informó Jorge Juan.